Ha llegado el ansiado día, el día de la final y el título espera al mejor equipo en el campo. Estamos a nada del puntapié inicial del partido en el que Alemania enfrentará a Francia. Hola, hola, ¿cómo están? Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes con ustedes, en vivo y en directo, vía satélite, desde Luceil Stadium, para vivir la gran final del Mundial de la FIFA 2022. Este partido no se lo pueden perder. Llamen a todos, a la abuela, a la tía, al primo, llamen a todo el vecindario. A poco de arrancar y será inolvidable. Alemania contra Francia. Que hay mucha expectativa en este partido final, Fernando. Eso está clarísimo. Es una final. Y es una final de los dos mejores equipos de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Y no dudo que vamos a ver muchas cosas. Alemania que presenta a estos once titulares para el partido de hoy. Cubriendo la portería, Manuel Neuer, el alemán. Antonio Rüdiger trabajará con Niklas Sula y en el fondo de la defensa, Gnabry saldrá con Leroy Sané en los extremos de la cancha. El delantero hoy será Tuma Müller. Con estos once buscará Francia la victoria el día de hoy. La oportunidad en el arco para Hugo Lloris. Varane trabajará junto a Upamecano en defensa. Adrián Rabiot saldrá junto a Schoemeni en el medio. Hoy la delantera. Esa le corresponde a Olivier Giroud. ¡Gol! 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 Se viene ahora la final de la Copa del Mundio. ¡Nos ponemos las pilas! ¡Gol! 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 Y por ahora sigue con la pelota. ¡Gol! 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 Rabiot Digo tiene la pelota Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Le está quedando buena esta Alemania Le pega con fuerza Roboter el traveseño Termina así la jugada Ahí, muy cerquita Pero muy cerquita estuvo Ese gol que marcaba la diferencia Y el arco se interpuso Para que esto no fuera así Ya estamos por comenzar el partido Nadie quita la mirada de encima A Kylian Mbappé No es solamente el control de pelota Sino que ya sabe lo que va a hacer de antemano Atentos que hay córner para Francia Ahí está con Kylian Mbappé Insiste, insiste, va a llegar Ha hecho un lujo defensivo ahí Niklas Sule It is Joshua Kimi Soné Que va a tapar bien la bocha Mbappé Sigue con la pelota Atentos que la pelota va al córner Decide cuál corta el córner La tiene un pamecano Mbappé la tiene Ahí va defendiendo la posesión Poniendo el cuerpo Ahí recupera la pelota en su área Sane Ataque a Goritschka Con esto se adelanta Eso es el milagro de Lloris Qué pedazo de atajada que hizo Corner al corazón del área Un despeje espantoso este Ahí viene y lo hace Ahí está ¡No me voy a dar ya! 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 Aquí está haciéndose presente en la final Señores A este nivel Estos errores Lamentablemente Tengo que decir Que no los pueden conseguir Porque despejar una pelota Tal y como viene O como sea La tenés que despejar No El equipo no la pudo sacar de ahí De esa zona de peligro Y el rival Se aprovechó para marcar el gol ¿Cómo va a responder la selección de Francia? Este partido continúa Francia quiere aprovechar la oportunidad por el costado La lleva el Principito ¡Se viene! ¡Brillente el arquero! Deja ahí nomás la pelota Le tiene muy bien el avance Y saca la pelota Hasta el otro costado Ahí va Goretzka Ahora Ahí de Goretzka ¡Este pula! ¡Gol! Para ampliar la ventaja Para llevar aún mayor tranquilidad Del marcaral Y Fernando Esta jugada Normalmente tiene que terminar el gol La jugada preciosa Y la definición Exquisita Y con esto La pizarra Dos a cero Un pamecano La tiene Rabiot Ahora Linzio Vení Rabiot Lograrán achicar diferencias ¡Qué arquero! ¡Qué Neuer! ¡Casi que le clavan el gol! Nada más dejará ahí cerca Después de la falta Tiro libre para Francia Ya le dijo Tranquilo Camilo No le va a sacar tarjeta No, la próxima le dice Camilo Pero al vestuario Ahí va la área El tiro libre Parecía difícil Desde acá Bien resuelta Por el arquero Leroy Zané Ahí está Müller No se detiene la marcha De este equipo Amenazando el arco rival Y no solamente por rapidez Porque este también maneja Muy bien la pelota Y la jugada Termina en gol Increíble actuación En la primera parte Para este conjunto Que ha dominado Con mucha comodidad Ahí tiene uno al lado Remata el arco Ha faltado muy poco En el banco de Levani Estarán satisfechos hasta ahora Asistimos a una exhibición Del fútbol a Levani El marcador lo está ratificando Me parece que el rival Fernando está entregado Y este equipo El que va ganando Tiene ganas De hacer más daño Todavía Si llega a acertar Esto termina en goleada Gran barrida Ahora y saque de manos Antoine Griezmann Ahí recibe Conde Oliver Giroud Antoine Griezmann Recibiendo la pelota Tapa bien Para impedir ese cintro Dentro de la penal 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 Esto no cabe duda Que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno A veces hay que perdonarlo De vez en cuando Ahí va a pegarle Griezmann Gol Olazo de penal Fíjate Fernando Vamos a verlo con tranquilidad Y cuidado que no pases Por el televisor Porque si no Nos pega en la cabeza Y retrocedemos por debajo Y por ahora El marcador Tres a uno Antoine Griezmann Cerce Gnabry Acá en el Lucille Stadium El árbitro acaba de señalar Que nos vamos al descanso Ya ruedan las pelotas En el segundo tiempo De esta final De la Copa del Mundo Ahí está Ahí lo tiene Esta mano Le están diciendo Que no a la pelota Tsunami de oportunidades En el área Y la jugada Que termina saliendo mal Se queda bien Se queda bien con el balón Y ahora ¿Qué hace? Kivic Ahí le queda Tomasito Boller Acaba de evitar El gol Adrien Rabiot Mbappé Se viene en serio Kylian Mbappé Ya se metió en campo De contrario No tuvo problemas Se tira al piso A quedarse con el balón Atento Que puede venir Una transición rápida Serge Gnabry O sea La tiene la pelota Mbappé Mbappé Quería más Ahí lo tiene Trícoles formidables Para este talentoso jugador Bueno Fue Un contraataque Para ver Una Y otra vez Y acá tenemos Mbappé No se queda atrás Tal y como venía la pelota Le metió el bombazo Y a festejado Y con esto Llegamos al 4 a 1 En la pizarra Griezmann Pelota que llega Para Kylian Mbappé A ver Cómo lo termina Mbappé Soltó Y después del entrado La pelota lateral Ahí va avanzando Con la pelota Fuerte Entrada Y acá se viene Una tarjeta seguro La referida Le había hablado Con anterioridad Ahora ya no quiere hablar mal Le saca la manilla Yo creo que habló bastante Y es hora que vaya A los hechos Y ahí va el cintro Gol Fantástica definición Con la cabeza Bueno vamos a Vamos a analizar Otra vez Donde comienza este gol Ahora yo no sé Si estaba bien parado Pero ese cabezazo No lo paraba Y están de todo Defensor en el área A ese ritmo van a marcar Todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Ahí tiene uno al lado Thomas Müller Jules Koundé Balón para Upamecano Olivier Giroud Dembélé Su cuerpo ahora Como un escudo Y puede llegar El descuento Bien tapado Ese cintro Quinto Para una sustitución En el cuadro francés Parece que se viene Un cambio para Alemania No está mal la idea Lo van a jugar en corto Mbappé se entusiasma Y va por la banda Ahí está La buscaron Y la recuperaron Matías Ginter Se le fue la pelota Si no más Ahí le queda Tomasita Müller Bien Barán Para cortar el juego Van a acomodar La pelota Desde el tiro de esquina Mucha tensión Al córnero Al área Será otro tiro De esquina Van a mover el banco En Francia Ahí va a meter el córner Serge Gnabry El turno es para Leroy Zane La verdad que estuvo Muy atento Para sacar Esquimit el encaracado Esquimit el encaracado de patear el córner Aplausos para este muchacho Que acaba de recuperar la lanzuaria Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos de partido Ataca por la banda alemania Si viene para acá Si la tiene y otra vez nos vuelve a sombrer este jugador marcando muy cerquita el arco pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular reanudamos el partido y bueno Alemania haciendo Alemania en el marcador Kunde Varane recibe quedan 10 minutos por jugar escucharon 10 minutos Durán la tiene despejando la bocha corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán otro corner ahora el peligro no lo alejan ahí termina la jugada parece Thomas Müller los alemanes jugando con una diferencia abrumadora a su favor hay que tener en cuenta Fernando que el rival fue un mero espectador que paliza se llevó que partido hizo este equipo la verdad creo que se quedó un corte en el juego pero bueno ya está todo hecho buena recuperación en zona de peligro Leroy Sané Ahí va Kimmich Busca el segundo palo ¿Qué es falta? Es clarísimo Pero hay que amonestar Y la jueza que saca tarjeta amarilla Y no era para menos Jimmy Hay calidad de mágico detrás de ese pase Corazón Tremenda calidad Cuanta técnica Cortito, una maravilla Ahora te digo Si el gol de media volea fue espectacular El movimiento del jugador para pegarle esa pelota Fue estupendo Derrumbe el partido Y se nos está terminando ya también La Copa Mundial de la FIFA 2022 Desde Qatar Con un grande ganador Se lo merece el estadio Salta, festejas Lo que va de la tristeza clavista Algo que no pudieron alcanzar Que les quiero ir o más tan cerca Y Fernando Esta victoria se la merece Más que nadie Ahora van a tirar tranquilito Y merecen festejar como lo están haciendo Celebrar este gran triunfo Felicitaciones a los campeones del mundo Están empezando a festejar Pero falta todavía lo mejor Falta que les entreguen la copa Y la verdad Fernando Que se lo merecen Hicieron un torneo fantástico Para llegar Y acá están Acá los tenemos Los ganadores de la Copa Mundial de la FIFA Estas imágenes son hermosas Fernando Somos testigos de la emoción de estos jugadores Y de todo el plantel Es quejando que son campeones Hasta el próximo Mundial Seguro que lo van a festejar los grandes Y se lo merecen cada uno de esos festejos Y se ha costado muchísimo el trabajo Con mucha felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!